El mercado del renting modera su crecimiento. En el mes de mayo de 2024, las matriculaciones de coches nuevos en España, realizadas por las compañías de renting, han contabilizado cerca de 33.000 unidades. Una cantidad de vehículos matriculados que, si se compara con la registrada durante el mismo periodo de tiempo del año pasado, supone una subida del 14,44%. En el quinto mes de este ejercicio, el renting ha supuesto el 50,89% del conjunto del canal de empresa. En lo que respecta al ranking de los 10 modelos más demandados en el renting, entre enero y mayo, estos han acaparado el 23% del total de vehículos matriculados en renting, en el canal de empresa. Las matriculaciones de estos vehículos han crecido un 36%, mientras que el canal de empresa, como se ha señalado previamente, ha caído un 3,03. El Renault Express es el vehículo más matriculado, seguido del Nissan Qashqai. Cerrando el podio, en tercer lugar está el Renault Clio. También cabe señalar el ascenso del Toyota Corolla. Por otra parte, los vehículos propulsados por energías alternativas han supuesto el 36% del total de las operaciones de renting registradas entre enero y mayo. En esta categoría, además de vehículos electrificados, se incluyen coches híbridos, bifuel y de pila de combustible de hidrógeno. El renting tiene un peso en el total de matriculaciones de vehículos de energías alternativas del 24%.